La Dirección Nacional de Velidad y Transporte reitera a la ciudadanía hondureña que aún sigue con suspensión en sus labores de emisión y renovación de licencias de conducir hasta segunda orden. Los motivos son debido a que los procesos de licitación en la antigua empresa, emisora de las licencias de conducir, aún no se concretan. Se está ejecutando este proceso de licitación para la compra de material para la emisión de los documentos de conducir, para los permisos de conducir, tanto la emisión de renovación así como los permisos de conducir por primera vez. Se trabaja en coordinación con el área de licitaciones de Secretaría de Seguridad en conjunto con esta dirección donde se está trabajando en este proceso. Sabemos que es un proceso un tanto lento el tema de los procedimientos para la compra mediante licitaciones. Son procesos tardados, es por ello que siempre le decimos a la población que comprenda esta situación. Se realiza de esta manera, son procesos para realizar compras transparentes y no se generen ningún tipo de comentario. Los protocolos que se siguen son tardados, la presentación de las ofertas por parte de los oferentes y todo el protocolo que se realiza para este tema de la adquisición de compra de material, material para la realización, para la emisión de los permisos de conducir. Esta entidad de la Policía Nacional prepara un plan operativo vial que ejecutará en la semana mayor. Las personas que tienen vencido su permiso de conducir no pueden ser sancionadas hasta nuevo aviso. Así es, y es que esto se ha dado a conocer por comunicados desde el tiempo, más o menos aproximadamente, creo que fue en febrero, finales de enero, que se dio a conocer este tipo de situación y donde se giró un comunicado a la población hondureña que si usted tiene su permiso de conducir vencido, usted puede circular con el mismo, no será objeto de ninguna sanción por parte de los funcionarios policiales. Si se da este tipo de situación, puede acudir aquí a las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, donde se le solventará este tipo de situaciones. No obstante, usted pues no sea objeto de ningún otro tipo de falta. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte es la dependencia de la Policía Nacional que autoriza a los hondureños para poder dirigir, organizar y ejecutar las políticas de tránsito y seguridad vial en concordancia con la Ley 111 de Tránsito y demás normativas vigentes. Existen distintos tipos de licencia. La Liviana Nacional, la Liviana Internacional, la Pesada No Articulada Nacional, así como la Licencia Pesada No Articulada Internacional, Licencia Pesada Articulada Nacional. El costo de cada una dependerá de la cantidad de años de vigencia que requiera el ciudadano.